Queridos inversionistas mexicanos que viven en el extranjero, hoy continuamos con nuestra serie de vídeos para poder entender de acuerdo a mi contexto a lo que quiero invertir y de qué modalidad lo quiero hacer, vamos a poder elegir algún inmueble. Hoy vamos a hablar en específico de la preventa de tierra y les voy a compartir cinco puntos para poder identificar cuál va a ser la mejor opción de tierra. Lo primero que tenemos que saber es dónde lo vamos a realizar esta inversión, en qué estado, en qué municipio y en qué zona. Querétaro, que es en el lugar en el que yo me encuentro, es uno de los cinco estados con mayor crecimiento inmobiliario. Está Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Mérida y Querétaro es una muy buena opción por el tema de la seguridad, por el tema de la ubicación geográfica. Al estar en el Bajío se vuelve un lugar muy interesante para el tema de los negocios y para el tema industrial en todo el país. Así que esto es un indicativo de que la economía está creciendo en el estado de Querétaro. Después, ¿qué municipio? ¿Dónde va a estar el terreno que quiero comprar? ¿A qué municipio pertenece? ¿Qué hay alrededor y qué tiene? Otra vez nos volvemos a fijar en temas de seguridad, en temas de economía, en temas de infraestructura. El municipio del Marqués, que es donde se encuentra la zona en la que yo promuevo muchas inversiones inmobiliarias, es uno de los que tiene mayor crecimiento económico. Tenemos a 20 minutos el Aeropuerto Internacional de Querétaro. Estamos muy cerca de la Escuela Arkansas, que es una de las primeras escuelas estadounidenses colocada en el país. Tenemos también mucha infraestructura a nivel de vialidades y alberga la mayor cantidad de parques industriales. Todos estos son incentivos de economía y de bienestar. Después identificamos cuál es la zona, cuál es la colonia, el fraccionamiento donde vamos a elegir qué tiene, qué bondades me va a ofrecer. En esto de zona, la propuesta que yo hago es un lugar que se llama Cibatá y que es una comunidad planeada. No es la única en México y el concepto no nace de México, nace de hecho de Estados Unidos, de poder generar un bienestar en estabilidad, en calidad de vida a todas las personas que ya no están en el centro de la ciudad. Se crean estas comunidades planeadas para que puedas tener todos los servicios, todo lo que tú puedas necesitar en el día a día en tu vida. ¿Qué significa eso? Que vas a tener parques cerca, vas a tener seguridad, pórticos de acceso, servicios como cafetería, donde lavar, donde comprar la comida, todo lo necesario para el día a día. Cibatá es un lugar muy reconocido a nivel nacional, es de los que más premios ha tenido de usos mixtos porque aquí podemos encontrar casas, terrenos, terrenos en preventa y proyectos comerciales. Así que tenemos todo lo que podría necesitar alguien para poder vivir aquí. ¿Qué orientación vamos a elegir? Continuamos con el tema de los terrenos. Una vez que identificamos en qué lugar, estado, municipio, zona voy a comprar porque tiene buenos estándares de seguridad, calidad de vida y bienestar. Después me fijo qué orientación va a tener mi terreno. Muchas veces puedes elegirlo a la distancia, esos terrenos todavía si son en preventa no los vas a poder ver, no vas a poder caminar por las calles porque todavía no van a existir, pero siempre hay un plano. Cuando tú compras en preventa, hay material digital en el que tú puedes elegir de acuerdo al plano. En el plano siempre va a estar el norte, el sur, el oriente y el poniente. ¿Cuál es la orientación que se recomienda para que la casa esté fresca y templada que sea norte o sur? Que el sol le pegue de lado o en la parte de arriba. Habrá diferentes orientaciones, hay diferentes gustos, pero esta es una de las recomendaciones que puedes ocupar para tomar en cuenta a la hora de elegir el terreno que vas a invertir. ¿Para qué lo quieres? Esto es muy importante porque tenemos que identificar si lo vamos a querer para inversión o lo vamos a querer para vivir. Es decir, que me voy a esperar el tiempo de entrega y después voy a empezar a construir mi casa, que es una casa en la que quiero habitarla o la quiero vender o algo le voy a hacer ese terreno. Si lo quiero de inversión únicamente para dejarlo ahí al tiempo lo puedes hacer también. Vas a tener que identificar de acuerdo al desarrollo si te permite dejarlo ahí al tiempo o si tiene un tiempo estimado donde te va a obligar a construir. Aquí en el lugar en el que estoy no se obliga, la gente puede dejar el terreno los años y después venderlo como terreno o construirlo. Eso no es algo que nosotros nos metamos de acuerdo a cada cliente, pero tú sí lo tienes que saber de acuerdo del desarrollo que elijas, si tienes que construirlo o no porque va a impactar en tu inversión. Después, ¿qué tipo de medida vas a elegir? Si vas a elegir algún terreno que supere los 300 metros, si estás buscando alguna esquina, si estás buscando que tenga vista, si te da igual, si es un lote interno. Normalmente cuando salen los proyectos de terrenos siempre tienen colores y los colores nos van indicando posiciones y precios. Las posiciones internas son los precios más accesibles. Después siguen las esquinas, luego las áreas verdes y si el proyecto inmobiliario tiene campo de golf, pues evidentemente los que den a campo de golf van a tener el mayor precio. Cada uno de estos proyectos va a tener una forma de pago. Eso va a depender de acuerdo a cada desarrollador. ¿Qué es un desarrollador? Es el cuarto punto y es algo que hay que poner mucha atención. El desarrollador es la empresa que da el concepto, que da el diseño y que desarrolla este proyecto. Es la empresa que legalmente va a entregarte. Hoy en día en muchos estados de la República hay muchas preventas promoviéndose. No solamente en Querétaro, sino en Mérida, en Guadalajara, en Tulum, en Quintana Roo. Hay muchos estados que ahorita tienen tendencia y que están manejando muchas preventas, ya sea de terrenos o de proyectos de casas o de proyectos de comerciales, de diferentes proyectos pueden ser. Para fijarnos que nuestra inversión sea rentable, esté respaldada jurídicamente, yo te aconsejo que te fijes quién es ese desarrollador y que de preferencia no sea un desarrollador nuevo. Que tú puedas ver qué ha hecho en el pasado para que puedas identificar cómo entrega, qué plazos de financiamiento da y también qué es lo que ha hecho. El que tú puedas revisar cuáles son los proyectos que ha hecho te va a dar muchísima certeza porque sabes que es una empresa consolidada. Vas a saber cuántos años tiene de experiencia en el mercado. Vas a ver de otras fuentes, de otras personas que han invertido ahí, cómo les fue y qué tanta habitabilidad. Que esto quiere decir qué tanta gente hay en esos proyectos inmobiliarios. Si estamos hablando de una preventa de terrenos, pues qué tanta gente ha construido. Porque también si te invita a construir después una casa y a venderla, es porque hay gente que está viviendo ahí, porque se está resolviendo esa necesidad. Que es algo que pasa mucho en lugares donde no solamente hay espacios para hacer viviendas, sino son lugares que se preocupan porque tengan parques para los niños, porque tengan gimnasios, tengan escuelas, tengan todo lo que se necesita para llevar una vida adecuada día a día. Entonces todo eso es importante porque al cabo de los años o esto se va a anotar en que sea un buen lugar para vivir o que se te retribuya tu inversión que hiciste. Una vez que identificamos qué desarrollador es, nos vamos a identificar nosotros mismos, es una tarea que hay que hacer. ¿Cuál es mi presupuesto? Y mi presupuesto significa cuánto quiero yo invertir. Si es para invertir o si es para mi casa, cuánto yo de ahorro tengo para desembolsar un enganche. En todas las preventas siempre vas a tener estos pagos. El apartado, el enganche y posteriormente las mensualidades. Yo aquí tengo preparado un ejemplo y es un ejemplo de un proyecto muy específico. Son 38 lotes. Entre más pequeña sea la privada y más grandes sean los lotes, van a ser más caros porque se vuelve más exclusivo. Si es una privada de 400 lotes, de 200 lotes, se puede volver más accesible. Tanto el mantenimiento como el tipo de terreno. Todo va a ser enfocado de acuerdo al concepto que tenga la preventa en la que vas a invertir. Entonces conociendo tu presupuesto, tú puedes decir, bueno, yo tengo 20 mil dólares, yo tengo 10 mil dólares, yo tengo 50 mil dólares, 100 mil dólares y yo puedo estar cómodo con una mensualidad de 8 mil dólares, de 5 mil dólares, de mil dólares, de 2 mil dólares. El poder identificar con cuánto recurso cuentas y que sea cómodo para ti pagarlo va a ser sencillo poder orientarte qué tipo de preventa va a ser la mejor para ti. Un ejemplo, tenemos actualmente un proyecto inmobiliario en Cibatá, que es muy exclusivo, nunca antes se había hecho, y es un proyecto de terrenos, van a ser 38 lotes, de los 612 metros a los mil metros cuadrados. Ahí nada más tendrán que hacer el cambio a pies. Una vez que identificamos la medida, el precio por metro cuadrado lo tenemos ahorita en septiembre, para ejemplos, desde 8 mil 50 pesos. Desde 8 mil 50 pesos, si cambiamos, si hacemos la multiplicación de 8 mil 50 por un lote de 612, son 5 millones de pesos, que estos son 250 mil dólares. Este es el precio total. Este desarrollador te está vendiendo este precio y te va a dar 24 meses sin intereses para pagarlo. Te va a pedir un ejemplo de enganche del 20 por ciento, que esto van a ser 50 mil dólares, y de ahí lo que te queda, vamos a poner 8 mil 334 mil dólares mensualmente, que estos son como 160 y tantos mil pesos. Esto en México es un proyecto que va muy enfocado a un segmento muy específico de clientes, que quieran un lote colintante a golf, que quieran un lote donde no colinten con los vecinos, que tengan mis verdes a los lados, que tengan amenidades muy exclusivas. Este, por ejemplo, va a tener un lago nadable, va a tener cava de vinos y cosas que salen de lo común. Hay muchos proyectos también que pueden partir desde el millón de pesos, otros un poco más accesibles, pero pudiendo conocer nuestro presupuesto, nos va a dar mucha claridad, tanto para ti como para la persona que te va a poner en la mesa la inversión. Así que ahora ya sabes, para poder invertir en una preventa de tierra, hay que fijarnos en dónde lo vamos a hacer, cuál es nuestro presupuesto, quién es el desarrollador y qué es lo que ha hecho, y cuál va a ser la orientación que más te gusta, para que cuando hagas una casa, si es que la vas a hacer, esté fresca y esté como a ti te gusta. Yo soy Marlene Cortés, experta en comunidades planeadas, y nos vemos en el próximo episodio.